Hola, aquí estamos un jueves más en la tertulia de Canal 10 Televisión para analizar la actualidad de la isla de Tenerife. Como cada semana nosotros invitamos a distintos partidos que habitualmente pasan por aquí, en esta ocasión el Partido Socialista en la isla de Tenerife ha declinado la invitación que nosotros cursamos. No sabemos si es por los temas que estamos abordando o bueno nosotros decimos a todos ustedes que hemos hecho nuestro trabajo que es invitar al Partido Socialista para que venga aquí a dar explicaciones, pues es el principal partido de gobierno en el Cabildo, en el archipiélago y también en el Estado. No darle explicaciones a un medio de comunicación como este, a un programa como la tertulia de Canal 10 Televisión, al final es una afrenta no contra el medio de comunicación sino contra toda la ciudadanía que sintoniza este medio de comunicación. Hay que recordarles a los señores y señoras políticos y políticas de esta isla que nosotros somos el filtro, somos el cuarto poder, somos el contrapeso que tiene que fiscalizar lo que hacen todos los que gobiernan y los que están en la oposición y que esos partidos que están gobernando y que por lo tanto están cobrando sueldos públicos y gestionando los recursos de todos, están a merced de lo que opine la ciudadanía que son sus jefes porque somos nosotros, la ciudadanía, los que pagamos impuestos y les pagamos a final de mes regularmente sueldos, dietas y muchas cosas. Estamos empezando a estar muy cabreados con cómo se mueven las cosas en esta isla y cómo se entiende que debe de ser el juego con los medios de comunicación. Los medios de comunicación estamos aquí como, no somos empresas cualquiera, somos empresas con un determinado sentido social, nosotros tenemos responsabilidad social corporativa que cumplir y una vocación de servicio público a la que nos obliga la ley y por eso se nos conceden licencias para poder operar y poder estar emitiendo. Esto no deben de olvidarlo nunca los que están en la oposición y los que están en el gobierno. Nosotros queremos decir además que en este canal, en este medio de comunicación no tenemos quitas personales con nadie ni pretendemos cargarnos la figura de nadie ni nos metemos personalmente con nadie. Nosotros analicemos la actualidad con los datos que recopilamos y certificamos y luego hacemos que personas que por aquí pasan analicen esos esos datos y esas informaciones que nosotros damos. Les contamos que somos el único medio de comunicación, el único grupo de medios de esta isla que durante los últimos días, en las últimas semanas ha estado hablando de lo que nosotros ya hemos bautizado como el caso seminario. De momento están siendo investigados varios miembros del gobierno insular por un asunto con el obispado, con la empresa CLECE y con los usuarios del hospital Febles Campos que diez años después siguen en ese edificio que no puede ser y parece que la solución era irnos al seminario. Pero claro, el comité de empresa del Instituto de Atención Social de la isla de Tenerife dependiente del cabildo insular, el IAS, los trabajadores del IAS que son 1500 han decidido querellarse contra varios miembros del Consejo Rector del IAS que a su vez son miembros del gobierno del cabildo insular de Tenerife. Mensajito claro a navegantes, aquí no nos vamos a callar y aquí vamos a contar lo que es verdad y lo que nosotros desde un punto de vista periodístico entendemos que es de importancia y de interés general para la sociedad de la isla de Tenerife. Ese es nuestro único empeño y es a lo único a lo que nosotros nos debemos. Y otra cosita, en el juego democrático cuando un medio de comunicación tiene como cliente a una institución, esa institución es cliente, pero también se lleva las cáscaras de plátano, permítanme decirlo, también se lleva los ostiones, porque es que ese es nuestro, los ostiones, perdónenme, los golpes, los cachetones, las cachetadas sin manos, porque ese es precisamente nuestro trabajo y nosotros debemos de ser independientes. Por eso es fundamental también que nosotros sirvamos como nexo y que no solo tengamos anunciantes públicos, sino que también privados. Nosotros debemos de generar economía a nuestro alrededor y las empresas, los autónomos, las pymes de esta isla necesitan canales de comunicación como esta tele. Así lamentamos mucho tener que decirles que comenzamos una edición de la tertulia sin nadie del Partido Socialista, porque expresamente nos han dicho que hoy no va a venir nadie, no sabemos si van a volver a este programa, nosotros le daremos espacio, cualquiera que fueran los casos, a los partidos de izquierda que están en esta isla. Lamentamos mucho que el principal partido de gobierno en la isla, en los principales ayuntamientos de la isla de Tenerife y en la comunidad autónoma, también en el Estado, decida declinar, acudir a estos estudios para expresarse y darle explicaciones a todos ustedes sobre los asuntos que aquí les planteamos, que son noticias. Y son noticias porque nosotros, que somos los profesionales de esto, decidimos qué es noticia. No lo decide ni un gabinete de comunicación, ni ningún político en ejercicio o en la sombra. Comenzamos así. La edición número 4 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Buenas noches. Bueno, ya saben, les hemos contado desde hace un rato todo lo que ha pasado, para poder elaborar este programa que cada jueves, si nos ven en el estreno, emitimos en Canal 10 Televisión a partir de las 9 en punto de la noche. Bueno, hoy somos los necesarios en este plato. Lamentamos profundamente que el Partido Socialista, como les decíamos al principio, haya preferido declinar nuestra invitación a sentarse aquí cada semana. No sabemos si van a volver. En fin, nosotros entendemos que deberían, porque todos ustedes se merecen muchas explicaciones de muchos asuntos que son noticias durante esta semana en la isla de Tenerife y en el archipiélago. No solo la erupción de La Palma, que por cierto, ha cambiado ya la morfología de la isla. Y en el oeste tenemos un nuevo delta con 50 metros de alto y 500 metros de ancho. Bueno, hay una nueva isla baja en La Palma. Nosotros lo que nos preocupa, evidentemente, es toda la situación socioemocional, ¿verdad? Y también material, porque muchas personas se han quedado con lo puesto, ¿no? Y eso es fácil decirlo, se dice muy rapidito, pero es muy difícil vivirlo, ¿no? Y bueno, esperemos que todos continúen en la misma tónica, decimos responsables públicos, la misma tónica de Concordia, para que todo esto se solucione lo antes posible y en cuanto la Tierra y la Naturaleza decidan dejar de expulsar magma. Bueno, con nosotros está Juan Carlos Martín, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juan Carlos Martínez. Ay, Martínez, y te llamé Martín. Martín, Martín. Tengo un compañero en el Rosario, casualmente, de ciudadano. Es Martín. Es Juan Carlos Martín, vecino mío y prácticamente pobre es mi nombre. Bueno, ahí hay una diferencia de es, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Muy bien. Juan Carlos, no te habíamos visto en esta temporada todavía por aquí. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que la temporada pasada, no nos veíamos de la temporada pasada, los últimos capítulos, los últimos programas. Exacto. Ahí me acuerdo cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Nada más que pasó un verano, teníamos en aquel momento un escándalo porque la luz llegaba a 80, 90 euros en megavatios. Y hoy estamos en 223, ¿no? O sea, gracias a nuestro amigo Sanchi. Sí, esto a ver cómo lo hacemos porque además ya tenemos ahí también al sector económico y empresarial diciendo, ¡ay, esto está empezando a afectar! Esto nos afecta ya a la cesta de la compra, ya a todos los productos básicos, ¿no? Así es, pero parece que ha pasado un montón de tiempo y sin embargo, fíjate, en tan solo unos meses, pues, esto parece que no tiene fin, ¿no? Juan Carlos, y atención a lo que está pasando en Europa, países como Reino Unido, con esos desabastecimientos, ¿verdad? Con esto del Brexit, que parece que no les está saliendo del todo bien. Y nosotros estamos empezando a escuchar a muchos expertos hablar de crisis energética durante este invierno. En otras circunstancias seguramente la gente estaría tirada en la calle, producto de la manipulación de la izquierda para que eso ocurriera. Pero fíjate cómo son las cosas, ahora mismo parece que no pasará nada y ahora mismo es un lujo hasta encender la tele y que nos vean, ¿no? Porque con el precio de megavatios. De todas formas, el otro día oía, me estoy diciendo mucho, al más irrelevante de los ministros que tiene el gobierno de España, que es el señor Garzón, que decía que lo que no sube, no sube la luz, que somos unos ignorantes, que nos estamos quedando de vicio, que lo que sube es la energía, ¿vale? Entonces, bueno, con gente como esa, pues, obviamente, es lo que nos está pasando, ¿de acuerdo? Este era el ministro que nos decía que no comiéramos carne. Efectivamente, bueno, el que es abrir la boca, pobrecito, ¿no? Pero es lo que hay. En fin, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Estás por primera vez en este plató con un miembro del gobierno de San Miguel de Abona, al que nosotros estamos encantados de recibir por primera vez en el estudio de Canal 10 Televisión, Lot García. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es porque nos repiten, tú sabes. Depende del momento en que nos vean, pues reciben el saludo, ¿no? Y la verdad es que súper contento de que me hayas invitado y estar en estos estudios, que por lo menos, oye, que tienen un aire acondicionado, y hablando del tema de la energía. A mí el presupuesto del programa se me va en aire acondicionado. Le va a la mitad del presupuesto, en el aire acondicionado y en las luces, obviamente, a 190 euros creo que estaba... 223. 223 es el pico. El pico, pero ahora mismo estamos en 190, lo vi de esta mañana. Ah, vale, vale. Creo que había bajado 15 céntimos el megavatio. Lini volverá a subir a lo largo del día. Imagínate, estuve recientemente en la cooperativa San Miguel, que son todo cámaras frigoríficas, de papas, de todo lo que ellos producen. Sí, que ahí, en San Miguel... Y hablando con la presidenta me decía, es que esto, nosotros por qué tenemos un precio cerrado anual. Dice, pero cuando terminemos el contrato nos van a dar un sablazo de no te menees. Hay que renegociar condiciones, ¿verdad? Que eso está ocurriendo. Repercute, obviamente, en el coste del producto. Claro, después repercute en el coste del producto todo. Es que hasta la subida del salario mínimo repercute en los costes también de los productos y al final va a subir, lo que estamos hablando, un 4% de la inflación. Y eso después, revisión de contratos de alquileres, revisiones de todo lo que esté vinculado, las pensiones, lo que sea. Todo lo que esté vinculado, sus revisiones de precios al IPC, seguirán subiendo. Es decir, al final, más recursos que tendrá que poner el Estado para hacer frente a todas esas subidas. Así que, bueno, para no salirme del tiesto, enhorabuena por el producto y gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos aquí fresquitos. Esto está muy bien. Lamentamos mucho, Lot, que no puedas compartir ni bancar los espacios con nadie del Partido Socialista, debido a los temas que abordamos hoy. Ahí lo dejamos. ¿Les parece que nos metamos en materia? Bueno, vamos con el primer tema, que tiene que ver con el Partido Socialista. Es algo que nosotros lamentamos también profundamente decir que somos el único grupo de medios de comunicación de esta isla que está abordando este asunto. Y nosotros entendemos que aquí hay casos. Y entendemos que hay tal caso que incluso lo bautizamos. Lo llamamos el caso seminario. Bueno, la semana pasada nosotros les poníamos en pantalla un documento. Era una convocatoria de rueda de prensa por parte del Comité de Empresas del Instituto de Atención Sociosanitaria de Tenerife, del IAS. Comité que representa a 1.500 trabajadores. Es el grupo de trabajadores más grande que depende de la institución insular. Bueno, ¿qué nos cuentan? Pues que han tenido que querellarse contra varios miembros del Consejo Rector del IAS, que son miembros del Gobierno en el Cabildo. Y se querellan por el trío, por el trío, malversación, bueno, todos ustedes saben, ¿no? Malversación, exacto, prevaricación. Bueno, tal es así que el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha decidido comenzar proceso y ya de momento están investigando. Por lo tanto, entendemos que el término es investigado. Ahí está María Franquet, la consejera del área, Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, está incluso el alcalde de La Matanza, que claro, nosotros esto nos lo explicamos porque en ese consejo vas en representación de tus siglas, etcétera, etcétera, y habrá disciplina de voto. Pero claro, es que esto lo hemos vivido también aquí cerca, en Arona, lo vivimos con, no sé, hemos tenido varios casos aquí, ¿no? Y nos llama poderosamente la atención el silencio, el mutismo del Partido Socialista hasta tal punto que han decidido no venir en esta ocasión a este programa, a la tertulia de Canal 10 Televisión. Bueno, la historia es que está imputada, está imputada, no, investigada también la empresa, Clese y el obispado de Tenerife. ¿Por qué? Pues porque la solución para el hospital Febles Campos pasaba por alquilar el edificio del seminario, no al obispado, a la empresa Clese. Y bueno, ahí hay unos aumentos, supuestamente, del 200 y pico por ciento, casi 300, nos contaba el presidente del comité de empresa, del IAS, nosotros tenemos el auto, que se los estamos mostrando en este momento. Bueno, de ser cierto esto, nosotros entendemos que aquí hay que hacer muchos análisis. Primero, el silencio, nosotros barremos para casa, el silencio informativo que hay sobre este asunto. Segundo, estamos hablando de la atención a las personas mayores en nuestra isla, que me parece tremendo. En ese pliego de condiciones, concurso y lo entre comillos, bueno, se llegaba a la conclusión de que se podían perder hasta 100 plazas de los residentes. Esto significa también que se pierden plazas de trabajadores, porque si no hay residentes... Bueno, nosotros nos planteamos, ¿y por qué no nos construimos ya un edificio y nos dejamos de tonterías y no tenemos que estar pasando por el juzgado ni teniendo que hablar con una empresa como Clese para que nos subarriende unos locales arrendados al obispado? Y que encima se supone que nosotros vamos a tener el cabildo, o sea, nosotros vamos a tener que pagar las reformas de ese edificio y no la empresa concesionaria. Hombre, si uno habla de olores, pues aquí no es muy agradable. Venga, vamos con los que nos cuentan. Algo raro hay, sí. La verdad es que esto tiene varias lecturas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tiene una lectura sociosanitaria con 250 usuarios del Febre Campos que ahora mismo en ese edificio no pueden seguir prácticamente. Ese edificio está en ruina y hay que buscarle un traslado, ¿no? Eso es la primera lectura que se hace. Una lectura que desde el 2018 ya se intentó solucionar. Cuando estaba gobernando en el cabildo, tanto Coalición Canaria como en el PSOE, en pacto, propusieron la compra del edificio famoso. El edificio de Plasencia, exacto. En un principio votaron todos que sí, pero obviamente como era Plasencia, con las imputaciones que pudiera tener, etc., pues el Partido Socialista dio marcha atrás y finalmente no se logró ejecutar esa compra. Ahora resulta que de tres años más tarde la solución pasa no por un concurso, porque es que yo oyendo las declaraciones que ya estás diciendo, me suena más a negociación previa. Me suena que esto ya viene de atrás. O sea, no hay un concurso, una licitación pública. Es que cuando nosotros preguntamos si había concurso, no nos dijeron. Sí, ha habido concurso. Entonces, lo que a mí me extraña es que, bueno, con el edificio de Plasencia, no por los motivos judiciales que pudieran haber, sin embargo, solo métete en internet y pones clases corrupción o cualquier tema y te sale en páginas. Es decir, lo que no valía antes, ahora sí les vale. Entonces, ya de momento, esa es la segunda lectura que hay que hacer, es algo raro. Como dices tú, huele mal. Yo sigo teniendo el objetivo, y yo creo que más o menos todo, de los usuarios. Hay que resolverles el problema. Exacto. Urgentemente. Esa compra luego, o de la construcción del nuevo centro, dieron el dato, estaba en torno a los 25 millones de euros. Cuando la compra del edificio, que está medio construido, o prácticamente acabado, eran 23 más 7 de la reforma. Es decir, prácticamente con 30 millones, acorta varios años de problema y lo hubiera solucionado. Independientemente de que tuviera después. Para eso están los interventores, los secretarios, etcétera. Para decir si esa compra realmente significa luego problemas judiciales con el propietario, con este caso de la policía, o no. Pero yo creo que es una solución súper viable. Ahora vamos a tener que esperar a derruir un edificio para construir uno nuevo. Cuando ellos ya están tasando casi en 25 millones esa obra, se les va a poner en 30, que ahí seguramente, y van a perder años. Y estos usuarios hay que dar una solución urgente. Y la solución que están tomando ahora, como bien dice, pues no huele bien. Porque aquí se ve que es una negociación, que hay posibles que estén inflando los precios y que le estén dando ya el beneficio industrial por adelantado. Es una cosa bastante inusual. Y bueno, esa es la lectura judicial, que obviamente tendrán que aclarar en los juzgados. Exacto. Aparte de la información que nosotros, como grupo en el Cabildo, hemos solicitado. O sea, en varias preguntas, en los plenos, en las comisiones, y lo que vemos que es un oscurantismo terrible. Y es lo que está pasando, que no dan las explicaciones, ¿no? El PP en el Cabildo nos decía que primero no había expediente cuando lo solicitaban, y que cuando finalmente les han dado el expediente, es un expediente de más de mil páginas. Y lo otro, y la última lectura, es si realmente esto acaba con imputaciones siendo investigado, ¿qué va a hacer el Partido Ciudadano en el Cabildo? Porque fue uno de los muros de las pantallas que no querían saltar, de no pactar con imputados, etc. A ver qué pasa ahora, porque no solamente van a estar imputados si es así al final del Partido Socialista, sino que los propios ciudadanos van a estar imputados también. Vamos a ver si dimiten, y luego qué es lo que sucede en ese sentido. O sea, varias lecturas que, a grosso modo, van a estar así. No sé si Juan Carlos tiene, o te he pisado algo, pero... No, 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 en absoluto. Con respecto a lo que estabas diciendo de Ciudadanos, es cierto, ¿no? Ha sido una de las condiciones por las cuales hicieron ellos una moción de censura. Me imagino que ahora están, si llegan a estar imputados o acusados, pues se autoinfligirán, una automoción de censura y se censurarán ellos mismos y se mandarán a mudar, porque no se entiende otra cosa. Esto, como decías, huele mal desde todos los puntos de vista. No hay forma de él, no hay forma. Partiendo de la posibilidad de la inocencia que puedan tener. Exacto. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia que pueda tener todo el mundo. Exacto. Esto ya de entrada no pinta bien. Y nosotros no decimos que están imputados, claro. Y de momento, querellados, y así investigados también. Pero, perdona un disminuyente, claro. Presunción de inocencia que a clavijo la tú y no se la respetaron. Ni a Lope Afonso, por ejemplo. Ni a Lope Afonso tampoco. Es decir, vamos a ser realistas. Cuando interesa, interese. Y cuando no, pues mira, no vengo, no hago declaraciones, me escondo, etc. O sea, vamos a ser realistas. Esto es política y sabemos lo que hay. Exacto. Lo cual no quita que uno tiene que ser un caballero en política y reconocer lo que otros no han querido reconocer de ti. Da igual. Partiendo de ese hecho, como decimos, esto huele mal. Yo estoy convencido, además, que el gobierno actual del Cabildo está en una deriva de autodestrucción por completa. O sea, no ha habido necesidad para que todo esto se haga con tan poca transparencia. O sea, como comentabas antes, Zayda comentaba el otro día de que en un principio, bueno, llevamos tiempo y tiempo pidiendo el expediente y que no había expediente, no había nada, no había absolutamente nada. Y ahora, de repente, por último, lo han trasladado a un expediente larguísimo de casi mil páginas. ¿De acuerdo? Me preocupa que ante una cuestión como esta, las primeras declaraciones o las únicas declaraciones que yo he visto por parte del presidente del Cabildo es que esto es una cuestión que no tiene ningún tipo de fundamento y que a él no lo van a presionar, que él no ha estado aquí para tener miedo y nada de eso. ¿De acuerdo? Una cuestión que está gravísima. De todas formas, te digo, independientemente, y voy a perdonar al compañero, obviamente, Carlos Alonso de estar contento. Era el único que estaba en el pleno del Cabildo como imputado, como acusado por algo. A ver, hay malas lenguas que dicen que esta es la de vuelta por el caso NAP, etcétera, etcétera. Pero nosotros ahí ya quitamos de en medio todo el polvo y toda la paja y les decimos que de eso nada, que esto parte de los trabajadores del IAS. Sí, sí, es que ahí es donde está el tema. Son los propios trabajadores del IAS los que han dicho, ojo, esto le da una credibilidad bárbara a la denuncia. ¿Por qué? Porque una cosa es que te denuncia un partido político que detrás está el previsible rédito político que puedas querer obtener, pero que en este caso es la propia casa, de la propia casa de donde surge una denuncia. Después de haber, según he podido oír por parte del Comité de Empresas, después de haber solicitado durante tres y cuatro veces al Consejo Rector que rectificara, que echara para atrás este tipo de cosas de la hergularidad. Y al no hacer caso, pero es que ni responder siquiera, es que ellos han visto obligados... Advirtieron que querellaban, que se querellaban y no se querellaron. Como quinta opción, pero es que, vamos a ver, surge de la propia casa, que es lo peligroso, ¿no? O sea, es un sistema autodestructivo. Entre ellos mismos se están destruyendo y prácticamente me parece insólito. Eso sin entrar en detalle de lo que estábamos hablando, de cómo es posible que se subarrienda un edificio, de que se compra... Porque con CLECE... Claro, es que uno se puede empezar... Uno es medio tonto, ¿no? Y puede empezarse a hacerse preguntas bobas, ¿no? Como que... ¿Y por qué CLECE? Bueno, todo esto surge de un anuncio en el periódico, prácticamente, de que con el Cabildo va a buscar alquileres. Y al final se ha ido ajustando, 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 ajustando a las necesidades y a los propios requerimientos de la empresa, que fue la única que ha ofertado este tipo de cosas. CLECE, que además alquila un día antes de todo esto el anexo del seminario en el que sí que han hecho ya las obras, etcétera, etcétera. Pero date cuenta que ya el año pasado, en junio del año pasado, ya el presidente del Cabildo salió anunciando que iba a trasladar a los 250 usuarios. Había negociaciones. De hecho se empezaron obras, que no pasa habitualmente por la vía de Ronda. No hay un concurso, una licitación, haber... No, ya esto estaba premeditado. Y no se justifica la urgencia, porque fíjate que lo que estabas tú diciendo antes, a finales del 2018, es que se determina que de acuerdo a la situación que tiene el feble escampo, hay que trasladar a esos pacientes a otro lado. Por urgencia, han pasado tres años, todavía siguen ahí. Hubiera dado tiempo más que suficiente para hacer unos pliegos, para hacer todo lo que sea, y haber trasladado en condiciones como Dios manda, ¿de acuerdo? Y no estar viendo a ver quién pelea por la... por ver cuál es la alternativa más estrepitosa, ¿no? Primero la decisión de Plasencia, donde la coalición se quedó solo. Ahora esta cuestión, donde si hubiera existido unos pliegos, hubiera dicho que la empresa tenía que empezar por Clayton y terminar por C, o sea, porque es que prácticamente lo que ha pasado ha sido eso. Van a estar dirigidos en ese sentido, porque yo me imagino que pondrán, pues que tengan una estructura como la del seminario exactamente. Sí, sí, sí. ¿Quién la tiene? Ah, pues, el seminario. Entonces vamos a hacer un concurso de licitación con nombre y apellido. Entonces eso deja de ser un concurso de licitación, es un área de negociación. Es una pena. Es una pena de toda la vida. Es que encima, con sobreprecio. Sí. Con sobreprecio, porque no lo denunciamos nosotros. Otra cosa que nos contaban el comité de empresas nos decía que además es que el cabildo iba a empezar a pagar. Pagar ya el alquiler de esas instalaciones sin reformar y sin nada de nada, ¿no? Bueno, en fin. Una pena que no esté aquí hoy el Partido Socialista para que nos dé una versión más allá de las declaraciones tan ambiguas que daban los propios del cabildo. Exacto, y nosotros trabajaremos porque esa versión podamos ofrecérsela a todos ustedes. A ver, que nosotros aquí en esto, yo barro para casa, tenemos que decir que nosotros hacemos nuestro trabajo. Si no nos atienden, no tenemos nada que trasladarle a todos ustedes. Me matan y ustedes y mi realizador... Yo creo que la respuesta ha sido no venir. No venir. Exacto, es que a ver, eso también es de primero de periodismo. Un silencio también es una respuesta. Y a veces dice más que muchas palabras. Nos vamos a public, es de lo que vive este canal chiquitito del sur, que nunca pierde el norte. No sé si tenemos... Bueno, me callo. Volvemos de seguida con más aquí en la tertulia de Canal 10.